A las dos de la mañana, no sé, a las tres Me dijeron vámonos, I'm on go, very safe, go Ey, ahí anduve en el monte, ey Tenía sed, no había agua, wey No me digas que no sube progresa Porque no traía zapatos y así me la rifé yo, ey Ey, yo andaba allá, con los puercos, mey Esos vatos les gustaban en del lodo, wey Yo no, yo me cortaba el pelo, ey Andaba al cien, ey, así mero, ey, al cien veinte Salí como una momia de Guanajuato Donde hacen las cajetas, las mejores cajetas Las mejores cajetas Allá por Guanajuato, donde la rifamos Allí nací yo, no muchos nacen Solo los mejores, mejores perros Con la sangre del corazón De aquí, de este mundo, soy yo Yo no estoy en el otro mundo, yo vivo en este Así que si estás vivo, tú me sientes pariente Eres mi gente, porque es que está vivo Este pic conmigo, y el que no está con Dios No hay otro mundo, así que llévatela tranquilo Ey, me están oyendo Mis demonios, me están gritando Quiero explotar, quiero volar en la nube Yo, siempre quiero estar Llega la policía, me dice Parale a la música, y ponte a dormir Le digo que no Yo sigo firme, firme pa' adelante Con toda mi raza, no se me agüite Ey, ey, en el flow salgo Ey, en el flow es yo Donde yo me desquito Si ando enojado, así yo lo sigo Firme, se acabó el beat, así yo me la rifo